Tulueñas, tulueños, vuelvo con la información directa de cómo invertimos los sagrados recursos públicos de los tulueños. Hoy es lunes 6 de junio, 4 y media de la tarde, y no dejamos de trabajar. Así avanza la pista de patinaje de la Ciudadela Deportiva de Occidente. Una obra fundamental en mi compromiso de equiparar la ciudad. Más de 70 barrios que no tienen ningún escenario deportivo, inician con esta pista, con el Coliseo de Pesas y otras obras, a tener escenarios competitivos. Primero, para formar los niños, y segundo, para que Tulua vuelva a estar en el escenario de competencias internacionales. Ustedes ven acá, más de 200 empleos en estas obras directos generados, reactivando la economía, invirtiendo bien la práctica de los tulueños. Obras que quedarán para toda la vida. A más allá de la pista de patinaje que ustedes van a ver acá muy pronto, van a quedar graderías, oficinas, baños, duchas, para esas competencias internacionales. Y acá, en este sector del corazón de Tulua, de pleno noroccidente, va a funcionar el INDER. Porque el INDER debe estar acá donde la gente lo necesita. Donde formamos los niños, niñas y adolescentes para ser ciudadanos del futuro. Y también formamos campeones. Seguimos trabajando con amor y compasión con obras donde la gente lo necesita. ¡Gracias! ¡Gracias!